Le apostamos a la formación integral del talento humano. Contamos con aliados estratégicos para realizar las prácticas académicas que le permite a nuestros estudiantes desarrollar competencias en diferentes campos de aplicación de la psicología. Nuestro currículo combina los fundamentos teóricos y prácticos de la psicología con los nuevos métodos, técnicas y hallazgos de la neurociencia para formar con responsabilidad la siguiente generación de psicólogos. Me encanta el programa de psicología UNAP, pues ha contribuido a mi formación profesional y personal, sobre todo debido a la calidad académica y humana de mis docentes, quienes me han enseñado a ser un mejor ser humano. El programa me ha dado la oportunidad de desarrollarme como investigadora, de trabajar con otras carreras y de conocer diferentes puntos de vista. Lo que más me gusta es que además de nosotros dar conocimiento a las comunidades con las que trabajamos, ellos de vuelta nos enseñan muchas cosas que van más allá de la teoría. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada Mines de Educación.